Un poco lo que hicieron en México de que llevan a cabo las llamadas reformas estructurales y empiezan a crear organismos autónomos para que en el caso de que llegara un presidente que no fuese empleado de los potentados, de los saqueadores, no pudiese hacer nada, estuviese atado, nada más que el pueblo de México actuó con mucha visión y con mucha inteligencia y no sólo votó en favor del presidente que les habla, sino votó también en favor de diputados y de senadores. Y esto nos ha permitido avanzar a pesar de todos los obstáculos, porque nuestro movimiento mantiene la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Sin embargo, hay reformas constitucionales que demandan de dos terceras partes de la votación en el Congreso y como se han aliado los conservadores en un bloque para que no avance la transformación, pues se han dedicado a impedir que se reforme la Constitución, como es el caso de la reforma al INE, que era una reforma constitucional para que no costara 25 mil millones de pesos la organización de elecciones en México, porque es una vergüenza que sea nuestro país el que tenga que destinar más presupuesto para la celebración de elecciones. Y se estaba planteando que en vez de 500 diputados, pues nada más fueran 300 y que se eliminaran 200, que son llamados plurinominales, que no los elige de manera directa la gente, sino son candidatos de lista que tienen que ver con los achichincles o la gente cercana a los líderes de los partidos. Y se planteaba que en vez de que los partidos eligieran a los consejeros del INE para que no estuviesen al servicio de los partidos, sino que representaran al pueblo, que la elección fuese directa, que se le preguntara al pueblo, que el pueblo los eligiera, pues todo eso se bloqueó y ni siquiera se enteraron los que sin conocimiento se opusieron, porque los manipularon a través de los medios de información los engañaron, porque son muy susceptibles los conservadores de ser manipulados, no son racionales en la valoración política, social, actúan por instinto. Entonces, en el caso del Perú, pues la mayoría del Congreso estaba en contra del presidente, que está detenido, no hay pruebas de que haya cometido un delito. No existe ningún dictamen que demuestre que tiene incapacidad moral. Entonces, se lleva a cabo una imposición, pues la gente se inconforma porque no respetan la voluntad popular y yo, la verdad, lamento mucho que el gobierno de Estados Unidos, que siempre habla de democracia, en este caso en vez de pedir que se respetara la voluntad del pueblo, que se respetara al presidente electo de manera democrática, lo que hacen es que avalan toda toda la maniobra truculenta para destituir al presidente. Entonces, como nosotros lo decimos, pues somos non gratos. Es muy lamentable. Lo más preocupante es la actitud represiva, el sacar al Ejército a reprimir al pueblo, la gente que está defendiendo sus derechos. Ojalá entren en razón los de la cúpula, los que hicieron sus enjuagues arriba de todos los partidos, movidos por la ambición al poder, no pensando en el pueblo, no pensando en el bienestar del pueblo. Ojalá entren en razón y busquen una salida a esa tremenda crisis política que, como ya lo dije, viene de lejos, presidentes presos, presidentes fugados, presidente que se suicidó. Entonces, no entienden que hay una profunda crisis. ¿Y cómo salir de una situación así? Pues no hay más que el método democrático. Bueno, ¿para qué está diciendo vamos a hacer elecciones? Primero, la señora que nombran dice voy a gobernar hasta el 26, en plena crisis. Ahora empieza el regateo de que convocamos elecciones en el 24. ¿Por qué no llaman a elecciones de inmediato y a elecciones generales para elegir al Congreso, antiguo, 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 antiguo. Yo creo que que no hay más que lo que ocurre, no hay nada más que lo que ocurre, no hay más que lo que ocurre. Y yo estoy seguro que de esa manera la gente va a esperar y de manera racional, democrática, se enfrenta el conflicto. Pero querer por la fuerza imponer autoridades utilizando al Ejército, eso lamentablemente lo que va a generar es más sufrimiento, inestabilidad. En la ficha que le comparten, presidente, se confirma que vino ahí el embajador, porque parece ser que solamente viajó la familia de Pedro Castillo. Sí, fíjate que me están informando de eso, que yo… el primer reporte fue que ya estaba el embajador y no, es la familia de Pedro Castillo la que se encuentra allá en la Ciudad de México, que estaba en la embajada y que ya se le otorgó asilo. Y el embajador, Pablo Monroy, continúa en Lima, pero sí queremos que se regrese lo más pronto. No hay fecha, no hay fecha, sí podría ser el día de hoy. Sí, porque fueron terminantes. Ah, sí, 72 horas. 72 horas, así al estilo policíaco. Presidente… O sea, porque eso no tiene que ver nada con la diplomacia, ¿verdad?, con las formas. Bueno, supongo que sobre lo del título 42 no podría ahorita hablar, nada más si queda pendiente que el canciller… Sí, va a quedar pendiente, pero seguramente la Secretaría de Relaciones va a informar el día de hoy sobre esto que estás planteando. Gracias.